Ahí los médicos dicen que estuve más o menos entre 22 y entre 27 minutos, pero la ambulancia tardó 45 minutos en llegar al lugar. De ahí, bueno, me subieron y en el traslado sufrí cuatro paros cardiorrespiratorios más y me trasladaron hacia el hospital Rawson, a la unidad coronaria. Ahí me intervinieron de urgencia y me pusieron cuatro STEM. Bueno, una vez intervenido, me dejaron ahí en terapia intensiva, con un proceso de recuperación. Estuve cuatro días con una amnesia temporal, que eso es a causa de la falta de oxígeno. Y no sabían si yo realmente iba a quedar bien. Y bueno, después de esos cuatro días ya empecé a tener noción de lo que era la vida, o sea, de distintas cosas de la vida, porque yo ni siquiera reconocía a las personas. A la única persona que aparentemente reconocía era a mi pareja, no conocía. En esos minutos, y creo que hasta los cuatro días posteriores, no me acuerdo de nada, me acuerdo recién después de cuatro días haber abierto los ojos, supuestamente he estado yo hablando, pero bueno, hablaba incoherentemente porque no tenía conocimiento de nada, tenía amnesis. Pero de ese momento no recuerdo nada, simplemente quedé medicado de por vida. Tengo que ir haciendo una recuperación cardiovascular y tengo controles médicos mensualmente. La recuperación también ha sido bastante difícil. Y bueno, básicamente, bueno, las secuelas son esas, o sea, quedé limitado con distintas cosas, distintas actividades de esfuerzo. Entonces, ¿qué cambió en mi vida? Cambió que, bueno, uno empieza a ver la vida de otra manera, más viviendo el día a día. Si bien uno esto de que vamos a morir lo anula, lo anula por un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para poder vivir, porque si no, no viviríamos en paz. Pero hay veces que lo anula tanto que, bueno, que no nos permite vivir las cosas del día a día, la sencillez del día a día, que, bueno, lo vamos apagando con distintos proyectos, distintas cosas que tenemos y no nos damos cuenta de vivir el momento a momento. Gracias. Gracias.